¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una bendición, es un honor, es un privilegio, es un favor que me hace usted una vez más dejarme entrar a su hogar para yo predicar a usted la santa y divina palabra del Señor. Oremos, Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, el nombre glorioso, el nombre majestuoso de Jesús. Yo te alabo, te glorifico y te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te doy gracias por cada hogar, te doy gracias por todo oyente que escucha y recibe tu palabra en este día para edificarse y crecer espiritualmente en el nombre de Jesús. Yo tendré, Señor, el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús, en tu palabra que es viva y eficaz en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor para siempre y su misericordia. Bueno, estamos hablando y estamos trayendo esta enseñanza que le hemos titulado La Esperanza o Acontecerá. Bueno, acontecerá lo que dice Dios en su palabra sucederá en tu vida, pero para eso tienes que mantenerte en fe, que es en la palabra, creyendo esperanza contra esperanza. Gloria al Señor. Vamos a leer de Peronomio, capítulo 28, versículo 1 al 8, donde Dios dicta o revela su bendición a Moisés. Gloria al Señor. Quinto libro de la Biblia, capítulo 28, versículo 1 al 8. Escuchen muy bien, señorita. Si usted es una señorita soltera y se quiere casar, para usted es bien esta enseñanza. Si usted, señor, va a abrir un negocio, quiere empezar una empresa, esto es bueno para usted. Gloria al Señor. Si usted es viajero, si usted trabaja fuera de la ciudad, si usted trabaja en el campo, también es bueno para usted esta enseñanza. Gloria al Señor. Porque Dios aquí abarca a todos, donde quiera que nos encontremos. Gloria al Señor. Porque Dios es infinito y su misericordia se manifiesta en su palabra. Cuando somos atentos, cuando tenemos oídos espirituales para oír y recibir y guardar y poner por obra su palabra. Y dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la nación de las tierras y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres atentamente la voz de Dios. Gloria al Señor. Esto sucederá. Esto acontecerá. Esto pasará. Esto con tus ojos verás. Si tú guardas, si tú oyes, si tú desatas la palabra del Señor, si tú lo haces, dice bendito serás tú con toda bendición espiritual, física y económica. Gloria al Señor. Y dice el versículo 2. Y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. La Biblia, la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu, el Espíritu Santo, produce la fe dentro de nuestros corazones. La fe produce la unción y la unción, escuche bien, la unción de Dios en nosotros, usando la autoridad del creyente en el nombre de Jesús, deshacemos toda antimaña satánica, todo demonio de pobreza, todo demonio de enfermedad, todo demonio de incredulidad, todo demonio de rebeldía, todo demonio de alcoholismo, todo dominio de drogas, todo demonio de violencia, nosotros lo podemos paralizar y atar y echar fuera en nuestro hogar en el nombre de Jesús. Cuando usamos la autoridad del creyente que nos fue delegada, cuando Jesús fue resucitado de los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre, sobre todo autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio, y nos delegó la autoridad y el poder a nosotros, la iglesia, para que en el nombre que es, sobre todo el nombre, el nombre de Jesús, atemos y echemos fuera toda antimaña satánica, gloria al Señor, todo demonio, toda antimaña del diablo, la deshagamos en el nombre de Jesús, gloria al Señor. Ahora, escuche bien, si nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la guianza, que es el mapa para nuestra vida espiritual, que es el consejo de Dios, gloria al Señor, si nosotros lo tenemos y no lo guardamos y no lo ponemos por obra y nos quedamos callados, el diablo viene y roba y mata y destruye. Pero si estamos en su palabra, que es viva y eficaz, si estamos en su poder, si la desatamos en el nombre de Jesús, vamos a tener victoria sobre toda circunstancia, en toda antimaña satánica, y el Señor se va a manifestar, como dice en San Juan 10.10, en vida y en vida en abundancia, gloria al Señor. Y es lo que queremos enseñarle a usted en este día, que usted primero oiga la palabra, la guarde, germine en su espíritu y usted la desate en el nombre de Jesús. Y cuando usted la desate, ordene en el nombre de Jesús. Y cuando usted ordena al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, en el nombre de Jesús, que suelte sus finanzas, que suelte sus hijos, que suelte su negocio, que se salga de su hogar en el nombre de Jesús, él tiene que obedecer, gloria al Señor. Él tiene que huir, él huye con terror cuando usted desata, en el nombre de Jesús, palabra de autoridad, gloria al Señor. Por eso es que en este día yo le vengo anunciando a usted, le vengo enseñando a usted, para que la aflicción se vaya de su hogar, gloria al Señor. Para que la pobreza se vaya de su casa, gloria al Señor. Para que su negocio sea próspero, para que su hogar sea sano, gloria al Señor. Para que sus hijos crezcan robustos, en inteligencia, en poder, y vayan al colegio y sean unos hombres y unas damitas prósperas para la gloria de Dios Padre, gloria al Señor. Ahora, fíjese cómo dice, en versículo 3, dice, Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, donde quiera que usted vaya, gloria al Señor. Para usted estar en la ciudad, necesita ser bendecido. Para usted ir al campo, necesita ser bendecido, gloria al Señor. Para siempre su misericordia. En este tiempo no había freeways, en este tiempo que estamos leyendo, en el tiempo de Moisés, no había carreteras, ahora las hay. En pocas palabras, lo que quiere decir en este versículo, bendito serás tú cuando vayas manejando en el freeway. Bendito serás tú cuando vayas en un viaje, gloria al Señor. La bendición y la unción, el poder de Dios, la sombra del Altísimo irá contigo, porque tú estás guardando la palabra del Señor, aleluya. Porque tú estás escuchando su voz, gloria al Señor. Es lo que Dios quiere decir en esto. Escuche, hermana, versículo 4, amiga, dice, Bendito el fruto de tu vientre, gloria al Señor. Bendita eres tú, tu vientre eres tú, cuando tú estás engendrada esperando un hijo, gloria al Señor. Dios va a penetrar a lo más profundo de tu ser y va a ungir a ese feto, a esa criatura y va a crecer, van a ser sana y robusta para la gloria de Dios, Padre. Y va a crecer en la gracia de Dios y va a ser un siervo, un predicador, un ministro de Dios, un hombre que haga la voluntad de Dios en su palabra. Gloria al Señor. Si tú oyes, si tú guardas y tú obedeces la palabra del Señor. Gloria al Señor. Versículo 5, bendita serán tu canasta y tu hartaza de amasar. Estimada y querida amiga, su canasta y su masa de amasar, lo que usted cocina en su casa, lo que usted guarda en su refrigerador, lo que usted almacena, será bendecido porque usted está en la palabra del Señor, obedeciendo su palabra. El versículo 8, Dios enviará su bendición sobre tus ahorros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano. Dios enviará su bendición sobre tus graneros. En aquel tiempo, en lugar de guardar dinero, en lugar de guardar joyas, en lugar de tener dinero en el stock market, en lugar de tener dinero en el banco, eran graneros, eran barriles llenos de granos para la próxima sembrada y para la próxima cosecha. En este día, en este tiempo no estamos viviendo en esos hechos, pero ahorita tenemos la marqueta, tenemos los bancos, tenemos propiedades. Dice la Biblia aquí que Dios va a bendecir todas tus propiedades, todos tus ahorros. Gloria al Señor. Y Dios va a enviar su bendición sobre todo aquello en que tú pusieras tus manos. Gloria al Señor. Si tú guardas la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Si nosotros no guardamos la palabra del Señor, no movemos la mano de Dios, no le agradamos a Dios. Si nosotros nos vivimos en fe, Dios no se puede manifestar porque estamos ignorando a Dios. Estamos haciendo a un lado a Dios. Gloria al Señor. Pero si nosotros estamos en su palabra, la Biblia dice que Él está dispuesto a suplir y a confirmar su palabra. No mis palabras, la palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo me imagino, no. Dios nada más confirma y respalda su palabra. Gloria al Señor. Si usted quiere que Dios confirme su palabra, bueno, ponga esta palabra en su espíritu y confiésela en el nombre de Jesús, llamando las cosas que no son como si fuesen. Gloria al Señor. Por ejemplo, ¿tiene usted un dolor? ¿Tiene usted una enfermedad? Bueno, es algo que puso el diablo en su cuerpo. Usted no más diga, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque estoy sanado. Y yo ato y he hecho fuera esta enfermedad, la deshago en el nombre de Jesús porque por sus llagas yo ya he sido curado, yo ya he sido curada en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Cualquier necesidad que usted tenga económica, no más puede decir, Padre, gracias, te doy en el nombre de Jesús porque tú me suples todo lo que me falta para pagar mi renta, para pagar mi carro, para que mi negocio progrese, para pagar el pago de mi casa. Tú me suples conforme a tu quedas en gloria en Cristo Jesús. Y diga, gracias te doy, Señor, por la prosperidad y por el dinero que tú me suples en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted ponga su palabra en su espíritu, medite en ella y que crezca como un árbol gigante, lleno de fruto, lleno de amor, en fe y en verdad. Gloria al Señor. Entonces la miseria, escuche bien, la aflicción, la necesidad va a huir de su negocio y de su hogar y usted va a ser prosperado en todo lo que toque y en todo lo que haga y usted va a crecer espiritualmente para la gloria de Dios, Padre, porque la fe le va a producir a usted la confianza de creer y acercarse y hablar con Dios en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Gloria al Señor. Esta es la confianza. ¿Por qué tengo confianza yo, por ejemplo? Yo tengo confianza en Dios, que Él me oye en lo que yo le pido, porque yo guardo y confieso y medito en su palabra. Gloria al Señor. Y por oír y guardar y confesar su palabra, creció la fe en mí y ahora yo tengo confianza en Dios, que cualquier cosa que yo oro a Él en el nombre de Jesús, Él a mí me responde conforme a su palabra. Cuando el versículo dice conforme a su palabra, se está refiriendo conforme a su voluntad. Cuando usted dice conforme a su voluntad, usted está diciendo conforme a su palabra. Gloria al Señor. Tenemos que desatar la palabra una vez al cielo y decir, Padre, gracias por Jesús, tu Hijo amado, que murió en la cruz por mí, para redimirme de la maldición de la ley. ¿Sabe lo que es la maldición de la ley? Es la muerte espiritual, es la enfermedad y la pobreza. Gloria al Señor. Pero Dios quiere que usted ponga esa declaración, la ponga usted en su espíritu, usted medite y usted la desate y diga, justificado pues por la fe, tengo comunión para con Dios, tengo confianza con Dios, que Él me suple, que Él me bendice en mi entrar y en mi salir, que Él me lleva de triunfo en triunfo, que Él me da la victoria sobre toda circunstancia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra que produce la fe es la que fluye en su espíritu y Dios quiere escuchar su palabra. Dios quiere que usted desate palabra de fe, que usted llame las cosas que no son como si fuesen, que usted tenga confianza en Él, que Él se va a manifestar en lo que usted cree, en lo que usted dice. Gloria al Señor. Y entonces usted va a ver la gloria del Señor en sus hijos, va a ver la gloria de Dios en su negocio, va a ver la gloria de Dios en su hogar. Gloria al Señor. Porque la voluntad de Dios es que usted sea prosperado en todas las cosas. Dios quiere que usted tenga salud y que usted crezca espiritualmente. Gloria al Señor. Ese es el negocio de Dios. A Dios le interesa que usted crezca espiritualmente, sea una dama, un caballero robusto espiritual para la gloria de Dios, Padre, para que usted cumpla el pacto que Dios ya ha hecho en nosotros, en Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es el pacto principal? Ir y predicar a todo el mundo. Llevar un evangelio de salvación. Gloria al Señor. No me voy a salir del tema, pero quiero darle una información. ¿Sabe lo que es el evangelio completo? El evangelio completo primero es predicar la salvación de las almas, la sanidad de los cuerpos y la prosperidad. Gloria al Señor. Para que usted pueda llevar esta palabra. Para que usted dé sus diezmos en su iglesia. Para que usted ayude al necesitado. Para que usted sea un buen testimonio. Para que la gente vea que usted fue llamado de las tinieblas y plantado en el reino de su hijo amado, el reino de luz, el reino de victoria, el reino de prosperidad, el reino de gozo, el reino de salud. Gloria al Señor. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea robusto espiritual, que no sea ignorante espiritual, que usted crezca en el conocimiento del Señor. Por eso nosotros no traemos filosofías, ni teologías, ni nada. Nosotros venimos a hablar en línea y de acuerdo a la palabra del Señor, porque es lo que Dios dice. Gloria al Señor. Y la Biblia dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra o conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. ¿Sabe cuál es mi petición ante Dios? En el nombre de Jesús. Que usted acepte a Jesús para que reciba vida eterna. Es la principal petición que yo tengo ante Dios. Que usted nazca de nuevo en Jesús para que Dios a usted lo pueda bendecir con toda bendición espiritual, para que su hogar, su esposo, su esposa y sus hijos sean salvos. Gloria al Señor. Para que sus hijos vayan a los colegios, estudien, se preparen para un futuro, para que usted aprenda la palabra del Señor, y crea que espiritualmente se ponga la armadura de Dios, y use la autoridad del creyente en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Para siempre su misericordia. Esa es mi petición ante Dios. Gloria al Señor. Primero que usted sea salvo, que sea sano, y que tenga conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Por eso es que estoy predicándole a usted cosas que le interescan, cosas que le traigan al Señor, cosas que diga usted, voy a leer la palabra y voy a ver si es cierto lo que este hombre dice. Bueno, yo lo puedo decirle a usted en el nombre de Jesús. Su palabra es viva y eficaz. Cielo y tierra van a pasar, más su palabra siempre va a prevalecer. Gloria al Señor. Y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni es hijo de hombre para que mienta. Dios no miente. Si su palabra lo dice, es verdad. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos la fe de Dios en nosotros y la fe de Dios es por el oír y el oír por su palabra. Gloria al Señor. Por eso, nosotros queremos que usted se llene de la palabra del Señor. Nosotros queremos que usted ponga la palabra de Dios en su espíritu. Nosotros queremos que usted crezca en el conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Que crezca usted en los profetas, que crezca usted en los salmos, que crezca usted en los proverbios, que crezca usted en los evangelios, que usted crezca en el libro de los hechos, que usted se vea en la iglesia, en la iglesia primitiva, que todavía no terminamos ahorita. Todavía estamos en los hechos, en el libro de los hechos. Que usted crezca en las epístolas, que usted estudia apocalipsis, que usted se dé cuenta de su Padre Celestial qué es lo que quiere, qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que dice aquí en este libro. No lo que dice el fulanito o el fulanita, no, lo que Dios dice en su palabra para que la bendición de Dios venga directamente a usted y le dé el crecimiento que usted tanto anhela. Ese sueño que usted tiene que no lo puede hacer realidad está en la palabra del Señor. Gloria al Señor. En el placer, en las drogas, en los vicios, no hay nada que le extrae a usted en absolutamente nada de provecho. Todo eso es obra y antimaña del diablo para matar su vida. Gloria al Señor. Para enfermarlo, para empobrecerlo, para matarlo, para echarlo a la cárcel, para tirarlo en el panteón. Gloria al Señor. Y Dios quiere que usted le ponga freno a todo eso. Gloria al Señor. Que usted se interesca en lo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios de tal manera le amó, que dio, que envió a Jesús, su Hijo Inigénito, para que usted crea en Él, no se pierda más, tenga vida eterna. Es todo. Dios siempre da. Si usted estudia la Biblia, Dios siempre nos está dando. Dios nos dio el regalo más grande del universo, que es Jesús, el Mesías. Dios le bendiga. Nos estamos viendo. Gloria al Señor. Para mí ha sido un privilegio haber estado con usted. Bueno, la Biblia es muy sencilla. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta fue la palabra de fe, de creer en Jesús. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Quiero orar por usted. Quiero que ores conmigo. Repite esta oración. Repite conmigo. Padre en el cielo, en el nombre de Jesús, yo acepto que Jesucristo es el Señor, que Él vino a este mundo a anunciar y predicar el Evangelio de paz, el Evangelio de amor y de salvación. Fue a la cruz, derramó su sangre hasta la muerte, fue sepultado, pero tú, mi Dios, lo levantaste al tercer día. Señor Jesús, ven a mi corazón, lléname con tu espíritu, lávame con tu sangre de todo pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida, te acepto Jesús como mi Salvador, hazme una nueva criatura para la gloria de tu nombre y de este en adelante, Jesús, yo te voy a servir, voy a una iglesia y te voy a lavar y te voy a glorificar en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración de calidad, compre una Biblia, léala, vaya a una iglesia y recuerde, de sus diezmos en la iglesia que el Señor le mande en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, Jesús en su cuerpo llevó ya nuestros dolores, nuestras enfermedades y por sus llagas nosotros ya hemos sido curados. Gloria al Señor. So ese cáncer, la lepra, esa cegueza, ese tumor no es de parte de Dios. Mucha gente que piensa o dice Dios me castiga. No, el diablo viene a matar, robar y destruir. La Biblia dice el pago del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios no pone esas enfermedades, es el diablo. Jesús lo dijo en Mateos capítulo 15, versículo 13, Él dijo así, toda planta celestial que mi Padre Celestial no plantó tiene que ser desarraigada. Todo tumor tiene que estar echado fuera, toda enfermedad de su cuerpo tiene que estar echada fuera en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo en nombre. Yo te alabo, mi Dios, te glorifico y te doy gracias por todos los prodigios, señales que tú haces ahora en el nombre de Jesús. Yo ato y echo fuera tu antimaña satánica, todo demonio de enfermedad en el nombre de Jesús y paralizo y deshago todo cáncer, todo tumor, toda ceguez, todo AIDS, todo diabetes, lo desato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Y a usted lo declaro sano y próspero en salud en el nombre de Jesús y ordeno que todo cuerpo sea sanado y que todo órgano funcione perfectamente como Dios lo creó en el nombre de salud de Jesús. Manténgase en salud, confiese que Jesucristo ya le ha sanado para la gloria de Dios Padre. Clame la sangre de Jesús en el nombre de Jesús y verá usted que Dios ya le ha sanado y ya se ha manifestado en salud, en poder y en gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia me enseña en 2 Corintios 8, versículo 9, dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fuiste enriquecidos. Gloria al Señor. Jesús en su cuerpo llevó la muerte espiritual, llevó la enfermedad y también llevó la pobreza. La deshizo, deshizo la maldición para que usted sea prosperado, para que usted sea sanado, para que usted sea salvo. Vamos a orar por finanzas, vamos a atar al diablo y echarlo fuera de su negocio, de su hogar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias mi Dios por todas las sanidades, por todas las prosperidades que tú traes sobre todo negocio y cada hogar en el nombre de Jesús. Yo a ti Satanás yo te ordeno por la sangre de Jesús que se derramó en el Calvario y en el nombre de Jesús que tú sueltes todo negocio y salgas de ellos en el nombre de Jesús que tú sueltes cada hogar y salgas de cada hogar ahora en el nombre de Jesús y a tu y acho fuera todo demonio de pobreza y de miseria en el nombre de Jesús y desato la prosperidad de Dios conforme a Filipenses 4.19 donde Dios dice que Él va a suplirle todo lo que le falta conforme a sus requeridas en gloria en Cristo Jesús y ordeno que el dinero sea suelto y venga a cada negocio y a cada hogar en el nombre de Jesús dinero se suelto ahora y ven a cada negocio en el nombre de Jesús dinero yo te ordeno en el nombre de Jesús que sea suelto y venga a cada hogar para que se pague toda renta y todo vil y todo sea próspero y todo esté en paz y en gozo para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús recuerde que San Juan 3.1 dice amado Dios desea yo deseo yo oro que usted sea prosperado en todas las cosas que tenga salud así como su alma está en prosperidad recuerde Jesucristo es el Señor Él es el camino la verdad y la vida Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos la Biblia dice en Hechos 6.31 cree en el Señor Jesucristo y será salvo usted y todos sus hijos gloria al Señor muchas gracias fue para mí una bendición un privilegio que usted me permitió hablar hablar a usted una vez más recuerde que usted ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús nada más crea y tenga confianza gloria al Señor porque la confianza produce la esperanza y la esperanza es lo que llama las cosas que no son como si fuesen Dios les bendiga hasta la próxima salvarme y en una cruz sufrió por mi murió mi corazón entona la canción cuán grande cuán grande cuán grande ser Mi corazón sentó